Isaías 4, 5 y 6 A esta lectura le hemos puesto como promesa central llamado Que hermoso es Dios, que no solamente nos perdona nuestros pecados y nos pasa de un grupo de gente que estaba condenada por la eternidad a vivir en el infierno o morir en el infierno mejor dicho a ser perdonados y además llamados, elegidos, seleccionados para poder participar en su reino, para poder estar con él para poder trabajar para él, para poder ser instrumentos en sus manos que privilegio, pero no es un privilegio para unos cuantos lo mejor de todo es que el llamado es para todos es decir, el llamado es para ti que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!